La apnea obstructiva del sueño La apnea obstructiva del sueño son las paradas que realizamos a la hora de dormir durante el sueño, que nos cortan la respiración y que nos producen una bajada de oxígeno corporal y cerebral. El ronquido es la vibración del velo del paladar, de las partes blandas de la respiración y nos producen ese sonido tan incómodo. El ronquido y la apnea del sueño se producen por diferentes causas, que pueden ser desde leves, moderadas y severas, desde una obstrucción muy importante que debe ser tratada quirúrgicamente, a simplemente una mejora de los hábitos, una posturología o una ventilación a la hora de respirar. Desde la unidad dental de Quirón Salud Murcia, trabajamos conjuntamente con la unidad del sueño y los tratamientos que hacemos están perfectamente controlados por especialistas y consisten desde un DAM, un dispositivo de avance mandibular, hasta una serie de tratamientos con CEPAP, que son una serie de mascarillas, de presión, de oxígeno, totalmente diseñados, estudiados y controlados por todo el conjunto de profesionales que trabajamos aquí. CEPAP, 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 CEPAP,